Hola a todos, mi nombre es Susana Gómez y estas son las noticias más destacadas en LPTV Esencial. Para comenzar, Colombia y Venezuela reabren la frontera común cerrada desde hace siete años. Colombia y Venezuela reabrieron este lunes oficialmente su frontera común con un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la reapertura comercial debe mejorar la situación de derechos humanos en la región, donde operan disidencias de las FARC, el ELN y bandas de narcotraficantes. El mandatario calificó este día como histórico no solo para Colombia y Venezuela, sino para toda Sudamérica. En Manizales se movilizan contra la reforma tributaria del gobierno Petro. Los papeles se cambiaron. Quienes antes estaban a favor del gobierno de Iván Duque ahora salen a las calles a movilizarse. Es decir, los simpatizantes de derecha o de centro muestran su inconformismo con las políticas de izquierda del nuevo gobierno. Es por eso que esta mañana un grupo de ciudadanos salió a las calles de Manizales y del país para marchar en contra de la reforma tributaria de Gustavo Petro. La movilización empezó en el cable y terminó en la Plaza de Bolívar. 153 deportistas de caldas van por las medallas a los Juegos Nacionales Universitarios. Los estudiantes de las Universidades Manizales Nacional Caldas y Autónoma integran el equipo de caldas que participará en los 29 Juegos Nacionales Universitarios que se disputarán en Cali. Las justas empezaron hoy pero serán inauguradas mañana en la Universidad Javeriana, con la presencia de 4.877 deportistas de 134 universidades que competirán en 19 disciplinas. Hay esperanza en el barrio obrero de Salamina. El 14 de septiembre en el barrio obrero de Salamina Caldas se rompió parte de una tubería del acueducto de 3 pulgadas de diámetro. Esto ocasionó que se suspendiera el servicio de agua. La emergencia la atendió Enpo Caldas. Sin embargo, en la mañana del viernes hubo otro daño en la misma calle y por el mismo motivo. El gerente de Enpo Caldas, Andrés Felipe Tava, informó que harán la reposición de acueducto y alcantarillado por un valor de 110 millones de pesos de recursos propios de la empresa. Muere Sebastián Vázquez, a quien curó la madre María Berenice. La Dirección General de Congregación Hermanitas de la Anunciación indicó ayer que en la noche del sábado, día de Nuestra Señora de las Mercedes, se recibió la noticia del fallecimiento de Sebastián Vázquez. Hay designios de Dios que no entendemos, pero tenemos la certeza de que se encuentre gozando de la presencia de Dios y de la madre María Berenice. Nos reunimos en oración por su familia, dice la publicación. A este hombre se le atribuye un milagro de la ahora beata salamineña. Carro chocó contra cafetería en Filadelfia, 16 lesionados. Una emergencia ocurrió anoche en el parque de Filadelfia Caldas, después de que finalizó la edición 39 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música. Un carro Mazda chocó contra una cafetería. Según bomberos del municipio, 16 personas resultaron lesionadas, de las cuales 6 fueron trasladadas en carros particulares al Hospital San Bernardo. A dos heridos los remitieron por la especialidad de los exámenes que requieren. Se conoció que el conductor no tenía los documentos en regla y al parecer se encontraba alicorado.